Adoro Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro La vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Si es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía 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 Gracias por ver el video.